Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video Pero antes de empezar les tengo un reto Deberás encontrar a Roxy en los próximos 3 segundos Si lo llegas a encontrar deberás dejar tu like y escribir cucarachoxi en la caja de comentarios Ahora si, nos vemos Hola a todos amigos, que onda bro, whatsapp El día de hoy estaré jugando Natural Disaster pero con mods Y nos acompaña nuestro gato favorito Que para nada lo he amenazado para que esté en el video de hoy Si lo has hecho, auxilio Silencio gato Y por qué nos está observando un peruano A la bestia, empezamos intensos Cuatro, pusieron cuatro desastres Han puesto cuatro, me pregunto qué será Steven, hay que encontrar un lugar para escondernos Arjo, creo que va a venir un meteorito Y un tsunami Y un terremoto Y también algunos caballos No sé, van a venir muchas cosas Tengo miedo, tengo miedo Ya oe, rápido, tenemos que buscar un lugar para escondernos Estamos perdiendo tiempo Oe, mira este sonso Se cree más musculoso que yo Mmm, yeah ¿Quién, quién? No lo veo Ah, es este Pero qué buen bronceado Pasa rutina Está muy bronceado Steven, tenemos que escondernos Arjo, tengo un mal presentimiento Chile Chile ¡Uy, terremoto! ¡Terremoto! ¡Momento Chile! ¡Pone Dante Skyway! El terremoto todavía sigue ¿Qué clase de terremoto es este? Nunca termina ¡Mira, mira el mapa! Están cayendo aguacates No, palta Están cayendo un montón de paltas No se dice palta Se dice aguacate Cállense Se dice palta y punto Ven rápido Acabo de encontrar a mi hermano ¿Cómo que tu hermano? A ver Hola ¡Es otro gato! Hola gato ¿Y este enano? ¿Qué? ¿Qué le dijiste a mi hermano? Mira lo que acabas de hacer Y el mapa sigue destruyéndose Steven, te dije que este natural disaster es más extremo Ya no quiero jugar esto Mejor me largo de aquí ¡Oye! Esto no es un lobo Esto es un furro ¿Quién, yo? Ya basta con los chistes de furros Ya pasaron de moda Pero mira su cola Es de furro He dicho que ya basta Bloque mesa Bloque mesa Bloque mesa No creo que muchos sepan Pero este es un juego Muy, muy, muy antiguo Así te pregunto crack Literalmente Esto es una referencia a High Life ¿Otro terremoto? Momento Chile Momento Chile ¿Viste? Se cayó todo el mapa Todo el mapa se cayó al agua Ya no quiero seguir jugando esto Este juego es muy insano Posemos mientras el terremoto continúa Dos horas después Ahora mírame Mira lo musculoso que estoy Estoy muy mamadísimo Cielos, pero que musculoso estás Ahora estamos en Italia Arjo, vamos a comer pizza Típico de italianos Mira, es Mario ¿Es en serio? Mario Oh, la bestia, la bestia Ya me está dando hambre Ojalá que no vengan pizza con piña Pizza con piña es basura ¿Y ahora qué? ¿Qué estamos esperando? Oye, oye, gato, gato ¿Y qué pasa si tocas eso? A ver, tócalo, tócalo Steven, corre Ya han entrado a la casa Ayuda Corre, corre, corre ¿Qué es esto? Parece Parecen unos posts de colores Pobrecito Pobrecito Le aplastó la cabeza Oye, Sonso Estoy arriba Acuérdate que tenemos globos gratis Ah, es cierto Tenemos globos Lo había olvidado Ay, no puedo entrar Listo, ya entré Ahora, ¿cómo subo? Subiendo Ay, sí Qué chistosa Ay, no Morí Pi, pi, pi Ey, qué bonito este mapa Me gusta este lugar Iré a broncearme un rato Yo no puedo sentarme ¿Cómo que no puedes? No puedo Esta silla está bamba Steven, ven ¿Ya has visto el globo Que te da este juego? A ver Es un globo barato Mira Está todo tieso Ese carado nos está mirando mal Golpéalo con tu globo del tianguis ¿Globo del qué? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Oye, Flash Food ¿Qué es eso? Creo que tiene que ver con comida Mira, todos están sentados acá ¿Están esperando algo? Oh Estamos en las Bahamas Estamos en la playita Hola, bestia Mira Hasta arriba Hay que subir Hay que subir Hay que subir Steven, dime ¿Qué te parece este natural disaster? Una porquería Ya me puedo ir Chao, concha Ahora, ¿dónde nos escondemos? Apúrate Ven al corral de las gallinas Este es un corral de gallos Esto no es seguro ¡Uy! ¡No! ¡Ahí viene Tsunami! ¡El mapa! ¡Se elagió todo! ¡Se elagió todo! ¿Por qué se oscureció todo? Mejor voy a bajar Porque se oscureció No sé Como que tengo una mala espina Algo raro va a pasar No veo a nadie Todo está oscuro Argo ¿Dónde estás? Me la estoy pasando muy raro Yo bajé Porque tuve mal presentimiento Se está oscureciendo todo Se está oscureciendo todo No puedo ver nada ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Steven ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bro, esto es una locura En serio ¿Quién rayos va a sobrevivir a esto? Dime Explícame ¿Quién va a sobrevivir a esto? ¡Nadie! ¡Mira el mapa! ¡A la madre! Quedó todo chamuscado A ver Siguiente mapa Explícame ¿Dónde rayos estamos? Esto es un McDonald's Venga Vamos a pedirnos una Una rica Big Mac ¿Cómo te lo digo? ¡Ya pasaste de moda! Oh oh Esto va a estar potente Por fin Lo que estaba pidiendo desde hace rato Lluvia de meteoros Ni siquiera se tocó salir O he tarado ¿Dónde nos vamos a esconder? Si aquí no hay ningún lugar seguro ¡En el McDonald's! ¿Dónde más? ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡A la la! Ya están empezando a caer todos los meteoros Lo peor de todo es que no tengo donde esconderme Ya el McDonald's es inseguro ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? ¡Ay! ¡Están cayendo en todos lados! ¡Uno! ¡A la! ¿Qué tal bolasa? ¿Viste? ¿Qué es esto? ¡Ahí cae uno grande! ¡Aaah! Quiero mandar un saludo muy especial A los siguientes miembros del canal De verdad Muchas gracias En serio Tú también puedes convertirte En un Argonauta de oro Solamente debes dar click En unirse Y seguir las indicaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!